Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En Colombia hay un anhelo de paz. Todos quisiésemos que concluyese de una vez para siempre la violencia. Nos maltratan los asesinatos cometidos por los alzados en armas, pero también las agresiones sucedidas en las calles de las ciudades, generalmente por robar. O las tragedias que ocurren en los expendios de licor. O los crímenes que suelen darse en las viviendas, cuando no hay amor, sino pasión o deseos de venganza. Aunque optemos por caminos diferentes para obtener la paz, todos la queremos. Todos necesitamos vivir en tranquilidad y en concordia. Ese es un deber de todos, un llamado a todos, una obligación de todos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.